Contarles un poquito qué es el Plan Padrino. Plan Padrino es un acompañamiento a los pequeños hoteles, a los pymes de la ciudad, en hoteles de categoría o en hoteles, por decirlo, un poco más grandes, en las buenas prácticas. Ellos viven de manera vivencial y experiencial todas estas áreas que mencionaban ahorita, en alimentos y bebidas, en recepción y reservas, en ama de llaves y en operación hotelera. También tenemos un aliado muy importante el día de hoy que es la Universidad Ponsivicia Bolivariana con el cual vamos a tener también un diplomado para la parte gerencial de los hoteles. Entonces, agradecer este espacio, decirles a todos que contamos con la presencia de todos ustedes para que se inscriban. En la parte de afuera vamos a estar, para los hoteleros que nos acompañan el día de hoy, les pedimos que si nos quieren acompañar en este proceso tan bonito, que ya llevamos varios tiempos haciéndolo de la mano de nuestro superaliado, la Alcaldía de Medellín.